Alrededor de 3.542 niños de 3 a 11 años han sido vacunados hasta la fecha contra el COVID-19. La S. Departamental agradece a los padres que han confiado en el personal de salud para la aplicación de esta vacuna. Hemos contado con el apoyo de papitos en permitir que sus hijos se vacunen contra el COVID-19, firmando de esta manera los consentimientos informados, que es uno de los requisitos fundamentales para poder acceder a la vacuna y pues tener el documento de identidad del menor. Al día de hoy hemos vacunado en niños de 3 a 11 años 3.542 primeras dosis y de jóvenes entre los 12 y 17 años 3.042 primeras dosis y 182 segundas dosis. Nosotros actualmente seguimos vacunando diariamente en nuestra tienda campaña del hospital de vacunación de 8 y 30 de la mañana a 3 y 30 de la tarde de lunes a viernes. Y los sábados, domingos y festivos estamos de 8 y media hasta mediodía. En el momento la vacuna que se maneja para esta población es Sinovac. Se informa que esa jornada se llevará a cabo también en las instituciones. De igual manera se invita a los padres de familia a ser conscientes de la importancia de que sus pequeños se la apliquen.